No tiene aire a pena, puede coger como uno a su lugar No tiene aire a la tierra, puede coger como uno a su lugar No tiene aire a la tierra, puede coger como uno a su lugar No tiene aire a la tierra, puede coger como uno a su lugar No tiene aire a la tierra, puede coger como uno a su lugar No tiene aire a la tierra, puede coger como uno a su lugar